Muy buenas tardes a todos y a todas. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas le da la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre el Programa de Incentivos Meta 2, Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Previado. Los saluda Mariel y Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de que los gobiernos locales conozcan alineamientos y procedimientos establecidos en la Guía de Cumplimiento de la Meta 2 para una adecuada gestión e implementación de las actividades orientadas a impulsar la recaudación del impuesto predial corriente en las municipalidades del tipo A, B, C y D e incrementar la recaudación total del impuesto predial para las municipalidades de tipo E. Antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para que obtengan el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos con la primera exposición que estará a cargo de nuestra expositora Lucía Fernández Rivas, especialista en diseño y evaluación de incentivos de la Dirección de Calidad del Gasto Público del MED. Bienvenida, Lucía. Adelante. Gracias, Marielly, por la presentación. Bueno, en primer lugar, quería comenzar dándoles la bienvenida a todos los funcionarios de las entidades públicas que nos acompañan el día de hoy en nombre de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Un poco para introducir la idea de esta presentación es darles a conocer un poco del funcionamiento del programa de incentivos, que ya lo conocen de todas maneras, cuáles son los lineamientos para este año, la asignación de recursos que serán transferidos este año y algunos aspectos adicionales de la herramienta en sí de incentivos. Adelante, por favor. Bueno, ya empezando, creo que es importante iniciar mencionando que el programa de incentivos es una herramienta que está enmarcada en el presupuesto por resultados, que es una estrategia que se impulsa desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público y que vincula justamente la asignación de recursos con productos y resultados medibles a nivel de la población. En este sentido, el presupuesto por resultados tiene como principal herramienta los programas presupuestales. Estos programas presupuestales tratan de aterrizar un poco la cadena logística para la provisión de los servicios. Entonces, en este sentido, como se ve en la lámina, la idea es que se identifiquen los insumos necesarios para la provisión del servicio, se realicen las acciones necesarias para convertir dichos insumos en productos, o sea, en bienes y servicios para la población y que estos finalmente tengan un resultado o un impacto en la población que buscamos beneficiar. Entonces, en este marco, ¿en dónde entran los incentivos? Y en específico, ¿en dónde entra el programa de incentivos? Bueno, creo que de hecho ustedes lo ven mucho más de cerca, tanto en el proceso de identificación y búsqueda de insumos como en la realización misma de las actividades, se dan una serie de cuellos de botella y de dificultades. Y la idea de los incentivos es justamente apoyarlos en este tema, brindarles tanto asistencia técnica especializada por parte del sector como recursos adicionales que estén condicionados ciertamente al cumplimiento de ciertos indicadores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el objetivo de la meta 2 es mejorar la gestión y administración del impuesto predial y para ello la idea es justamente que la Dirección General de Políticas e Ingresos Públicos como entidad responsable de la meta brinde la asistencia técnica correspondiente y nosotros como EGPP demos los recursos de manera condicionada al cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Y esto busca beneficiar no solo los objetivos que se tienen a nivel de gobierno nacional, sino también los objetivos que tienen ustedes como entidades, ¿no? El fortalecer justamente la recaudación del impuesto predial para poder contar con mayores recursos y sobre todo con mayor predictibilidad en el gasto público. Siguiente, por favor. Un poco ya de cómo funciona el programa de incentivos. Creo que la mayoría de ustedes ya conocen cómo funciona, así que voy a ir un poco rápido en esta parte. Se inicia con el proceso de diseño de metas. Este proceso se realiza desde la Dirección General de Presupuesto Público, el MEP, junto con las entidades responsables de meta. En este caso, para la meta 2, la entidad responsable, como ya mencioné, es la DGPIP del MEP. Este diseño se inicia con la publicación de los lineamientos para la presentación de propuestas que se dio el año pasado y culmina con la aprobación mediante decreto supremo de las metas y procedimientos complementada con la resolución directoral que aprueba los cuadros de actividades de las metas. Una vez terminado el proceso de diseño, se pasa ya a la implementación de las metas. Y es aquí donde ustedes, en territorio, despliegan las acciones correspondientes para cumplir con los indicadores que se han priorizado en los cuadros de actividades. Para esta edición del programa de incentivos, contamos con 1,888 gobiernos locales a nivel nacional participantes en el PI, de los cuales 745 están participando en la meta 2. Una vez terminado el proceso de implementación, se inicia la evaluación de las metas. Esto se da hacia fines del año, inicios del próximo año. La evaluación está, de hecho, a cargo de la entidad responsable de meta, en el caso de la meta 2 de la DG-PIP, y se hace en base a los cuadros de actividades aprobados mediante resolución directoral a inicios del año. El ciclo del PI culmina con la transferencia de los recursos por el cumplimiento de los indicadores priorizados y esa transferencia está a cargo de la DG-PP del MED. Siguiente, por favor. Entonces, pasando un poco más ya a cómo interactúan los diferentes actores que participan en el programa de incentivos y cuáles son sus responsabilidades, tenemos en primer lugar a la DG-PP del MED como entidad rectora de la herramienta de incentivos, en segundo lugar a la DG-PIP del MED como entidad responsable de la meta 2, y a ustedes, municipalidades, como entidades implementadoras de la meta y, finalmente, beneficiarias de los recursos condicionados por cumplimiento. Entonces, para ir un poco de manera breve a las responsabilidades, por el lado de la DG-PP del MED tenemos como primera responsabilidad la aprobación de todo el marco normativo que regula el programa de incentivos, desde la aprobación de los lineamientos para la presentación de propuestas hasta el cierre del proceso del PI con la transferencia de recursos aprobada por decreto supremo. Como un segundo punto, también tenemos la responsabilidad de monitorear y promover la participación de los actores involucrados en el PI, tanto de las entidades responsables de las metas como de ustedes como municipalidades. En un tercer punto, tenemos la aprobación de las metas, las guías y demás herramientas. De hecho, esto hace referencia a la publicación de las guías de cumplimiento en la web y demás herramientas de asistencia técnica que se van desplegando a lo largo del año para la implementación. En un cuarto punto, tenemos la supervisión de la operatividad del PI, que va, de hecho, alineado al siguiente punto, que es dar asistencia técnica al sector responsable de meta, en este caso la DGP, en temas específicos sobre el funcionamiento de la herramienta de incentivos. Y, finalmente, recae en la DGPP la responsabilidad de aprobar la transferencia de los recursos que están sujetos a la evaluación del cumplimiento de los indicadores priorizados en los cuadros de actividades. En segundo lugar, tenemos a la entidad responsable de meta, que es la DGP de la meta 2, quien ya tuvo la responsabilidad este año, bueno, el año pasado, en realidad, de diseñar las metas de acuerdo a los lineamientos que fueron publicados por la DGPP. También elaboraron las guías y demás herramientas, las cuales se encuentran publicadas y están en la web del MEF. Y, en este momento, se encuentran haciendo el seguimiento y dando asistencia técnica a las municipalidades para una correcta y adecuada implementación de las acciones para el cumplimiento de las vallas establecidas en el cuadro de actividades. Posteriormente, hacia fines de año, tendrán la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de las metas de acuerdo justamente a lo establecido, tanto puntajes, medios de verificación, fechas de cumplimiento establecidos en los cuadros de actividades que fueron aprobados a inicio de año. Y de informar estos resultados de evaluación de manera oportuna a la DGPP del MEF. Finalmente, ustedes, como entidades implementadoras de las metas, también tienen ciertas responsabilidades en el marco del programa de incentivos. En primer lugar, e importante, es designar al coordinador PI para este año y comunicarlo a la DGPP. En un segundo punto, también tenemos la gestión adecuada de los recursos para implementar las metas, que viene de la mano con el tercer punto, pues está orientado justamente a dar cumplimiento de las metas, alcanzando las vallas que han sido planteadas en cada una de ellas. Y finalmente, también es de responsabilidad de ustedes, y aquí quería quedarme un momento, es importante dar sostenibilidad a las metas e implementar buenas prácticas. De hecho, en la implementación en territorio que ustedes hacen de las acciones para lograr el cumplimiento de las metas, hay una serie de estrategias y buenas prácticas que ustedes mismos van identificando. Y la idea es que estas estrategias se mantengan en el tiempo, tengan sostenibilidad más allá de la implementación del programa de incentivos. Finalmente, un poco el marco legal que deben tener en consideración para la gestión de las metas de este año. Hay tres instrumentos principales. El primero es la Ley 31365, que es la Ley de Presupuesto del Año Fiscal del 2022. El segundo, el Decreto Supremo 366-2021, que aprueba las metas y los procedimientos para el cumplimiento y evaluación de estas metas. Y la Resolución Directoral 001-2022, que aprueba los cuadros de actividades con toda la información que ustedes ya conocen para el cumplimiento de las metas. Siguiente, por favor. Entrando un poco más ya en sí a la meta 2, bueno, eso es una meta que tiene en realidad bastante tiempo en el PI, no es una meta nueva y creo que ustedes la conocen. Y por eso me parece importante destacar algunos de los logros que ustedes han tenido en el marco del programa de incentivos en ediciones anteriores. En el año 2019, de hecho, se logró un crecimiento del 15% en la recaudación del impuesto predial en las municipalidades que participaron en la meta. Y en 2020, a pesar de la emergencia sanitaria y la situación económica que se estuvo viviendo, de todas maneras, las municipalidades participantes de la meta lograron crecer un 22% más de lo que se había calculado para las vallas. Es decir, hubo un cumplimiento bastante alto más de lo que se esperaba de acuerdo al diseño de la meta. Sin embargo, dados estos logros, aún existe una brecha pendiente en materia de recaudación y gestión de los tributos municipales. Si vemos la presión tributaria del impuesto predial en el Perú, esta es de 0.24% del PBI, que es en realidad significativamente menor que la presión tributaria de América Latina, que está en 0.40%. Entonces, este sería más o menos el objetivo a lograr. Y también dentro de la misma gestión que tienen ustedes, también es importante, de hecho, potenciar la recaudación del impuesto predial, como ya lo mencioné, para contar con mayores recursos y sobre todo con mayor predictibilidad para el gasto. Entonces, en esa línea y buscando justamente cerrar esta brecha, la DGPP para este año 2022 tiene habilitados 700 millones de soles a ser transferidos por el cumplimiento de las metas implementadas el año pasado, el 2021. Y, bueno, aquí en el gráfico pueden ver un poco de la evolución que han tenido la asignación de recursos desde que se creó el PBI en 2010 hasta el 2022. Ahí en rojo se pueden ver los 700 millones habilitados. Y estos serán transferidos a fines del próximo mes de abril de este año. Siguiente, por favor. Ya, sobre estos 700 millones, algo que nos consultan de manera recurrente es cómo distribuimos estos 700 millones entre las diferentes municipalidades. Entonces, aquí, bueno, tenemos tres formas de reconocimiento por el cumplimiento de metas del PI. La primera es el ranking de municipalidades. Aquí lo que buscamos es justamente posicionar a las municipalidades dentro de sus pares. Este ranking se hace por tipología municipal de acuerdo a su desempeño. Y por desempeño me refiero tanto al número de metas que han cumplido como al puntaje que han obtenido en cada una de estas metas. También es importante mencionar que este ranking tome en consideración no solamente el año corriente, el año que se esté evaluando, sino también el año anterior. Por ejemplo, en el caso del ranking de municipalidades que se va a publicar el próximo mes, para su cálculo se toma en cuenta el desempeño de la municipalidad en las metas del año 2021 y el desempeño en las metas al 31 de diciembre del 2020. En un segundo punto, tenemos en sí ya la asignación por cumplimiento. Esta asignación es justamente estos 700 millones y cómo los distribuimos. Se distribuye de acuerdo a tres criterios, básicamente. Se parte de los montos máximos de cada municipalidad que se basan en el índice de FONCOMÚ. Estos montos máximos son publicados previamente. De hecho, para la evaluación de las metas del 2022 ya fueron publicados la semana pasada. Y de estos montos máximos se va descontando ciertos recursos dependiendo de qué metas no han cumplido. Y cuántos recursos depende de los ponderadores de cada meta por tipología municipal que están aprobados en el Decreto Supremo de Procedimientos. Entonces, más o menos, la idea es, por ejemplo, si es una meta de tipo D y no ha cumplido la meta 2 de recaudación. Entonces, de acuerdo al DS, su ponderador es de 10%. Por lo tanto, se retiran 10% de los recursos que estaban asignados en los montos máximos. Y lo mismo es el mismo procedimiento para el no cumplimiento de cualquiera de las demás metas. Y finalmente, el tercer criterio es el cumplimiento en sí de la meta. Sabemos que las metas se cumplen con un puntaje de 80. Es así como se asignan los recursos entre las municipalidades y, de todas maneras, luego de esta asignación queda una bolsa. Esta bolsa se reparte como bono adicional. Este bono adicional se reparte solo entre las municipalidades que cumplen todas las metas que les han sido asignadas de acuerdo a la tipología municipal. Y la distribución también es de acuerdo al ponderador que tiene cada tipo de municipalidad y de acuerdo al tamaño de la población del distrito. Sobre las restricciones para el uso de los recursos, que también es algo que nos preguntan de manera bastante recurrente. No existen restricciones específicas, solamente las restricciones normativas establecidas para la utilización de recursos públicos de cualquier fuente de financiamiento. Siguiente, por favor. Ya cerrando justamente la evaluación de las metas 2021, les presentamos aquí las metas aprobadas para este año 2022. Son siete metas. La primera dirigía a potenciar la seguridad ciudadana. La segunda, que es motivo de este webinar, es el impuesto predial. La meta 3 de residuos sólidos. La meta 4 de anemia. La meta 5 de agua y saneamiento. La meta 6 de regulación de mercados. Y nuestra meta nueva de esta edición del PI, que busca potenciar la producción agrícola. Ya más adelante en la presentación, vamos a ahondar un poco en cuáles son las actividades, medios de verificación, puntajes y fechas de cumplimiento para cumplir con la meta 2 de fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. Siguiente, por favor. Finalmente, para terminar mi presentación, quería compartir con ustedes ciertos hitos normativos importantes. Están divididos en tres bloques. Primero tenemos el diseño de las metas 2022. Este diseño se inició el año pasado en junio con la publicación de los lineamientos para que los sectores presenten sus propuestas de meta. Y terminó en diciembre, enero, diciembre del año pasado, enero de este año, con la publicación del decreto supremo de metas y procedimientos, complementada con la resolución directoral que aprueba los cuadros de actividades de las metas. En un segundo bloque tenemos el proceso de evaluación de las metas 2021, que es justamente el proceso en el que nos encontramos en este momento. En marzo y en la semana pasada se publicó la resolución ministerial con los montos máximos que corresponde transferir a cada municipalidad de acuerdo al cumplimiento y la resolución directoral de los resultados finales. En este momento nos encontramos justamente en el proceso en el que ustedes pueden presentarnos observaciones a nosotros como EGPP. De hecho, los invito a revisar el comunicado 008 que salió el día lunes de esta semana, donde se ve el plazo, el medio y la forma por la que ustedes pueden presentar observaciones a estos resultados. Finalmente, el proceso de evaluación de las metas 2021 va a terminar con la publicación de los resultados complementarios que ya incluyen estas observaciones. La RD del ranking de municipalidades y el decreto supremo que aprueba la transferencia de los recursos. Todo esto hacia fines del mes de abril de este año. Y finalmente, para la evaluación de las metas que están corriendo este 2022, que se hará en el 2023, se tomará un proceso bastante similar al que estamos trabajando en este momento. Con la publicación de montos máximos, resultados, plazo de observaciones por parte de ustedes, resultados finales y terminamos con la transferencia de recursos por el cumplimiento hacia fines de abril del año 2023. Y bueno, para consultas específicas de la normativa y de la herramienta del programa de incentivos en específico, los invitamos a inscribirnos al correo de incentivos.municipales.mef.gov.pe y a visitar nuestra web que está en el portal del MEF. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quiero recalcar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material. Ahora, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de consulta. Pregunta número uno. ¿Cuánto será el monto transferido este año en el marco del programa de incentivos y cuánto se realizará la transferencia? Este año se realizará la transferencia por el cumplimiento de las metas que se implementaron en el año 2021 por un monto total de 700 millones. Entonces, como ya se ha hecho en realidad en otras ediciones del PI, este monto se divide en dos conceptos. El primero, la asignación por cumplimiento y el segundo, el bono adicional, el cual corresponde solo a las municipalidades que han cumplido la totalidad de metas asignadas. Y respecto a cuándo se realiza, esta transferencia se aprobará por decreto supremo hacia finales de abril de este año. Gracias, Lucía. Tenemos otra consulta. ¿Por qué solo se otorga el reconocimiento del 20% por el cumplimiento de la meta 2? Ya. Bueno, este año tenemos habilitados, como ya mencioné, 700 millones para hacer la transferencia. Y como ya expliqué también, se parte de los montos máximos aprobados por resolución ministerial y se va descontando por el incumplimiento de ciertas metas. No se otorga necesariamente el reconocimiento solo del 20% del cumplimiento de la meta. Esto va a depender mucho de los ponderadores de las municipalidades. En el caso de la meta 2, el ponderador es de 10% para las municipalidades de tipo A, B y C y de 20% para las municipalidades de tipo D y E. Estos ponderadores se encuentran en el decreto supremo de procedimientos, el 366-2021. Ahí los pueden chequear. Y bueno, en realidad, este ponderador lo que busca reflejar es el costo de implementación relativo de las metas. La idea es que mientras más costo de implementación tenga, el ponderador sea mayor y también sean mayores los recursos que se asignen por el cumplimiento. Gracias. Tenemos otra consulta. ¿Por qué las municipalidades que tienen los mismos resultados de evaluación que la mía tienen un puesto más arriba en el ranking de municipalidades? Ya, aquí es importante recordar cómo se compone el ranking de municipalidades. Este ranking no solamente tiene en consideración el desempeño de las metas del 2021, sino que también del año anterior, en este caso de la edición a diciembre de 2020. Entonces, en realidad, en el caso del ranking que va a ser publicado el próximo mes, se tomará en cuenta el desempeño, puntaje y cumplimiento de actividades, tanto de las metas 2021 como de las metas a diciembre de 2022, poniendo de todas maneras un mayor peso en el desempeño del 2021. Gracias. Tenemos otra consulta muy importante. ¿En qué se pueden utilizar los recursos transferidos por el cumplimiento de las metas? ¿Hay restricciones? En específico, no hay restricciones para el uso de los recursos. Sin embargo, en el decreto supremo de procedimientos, sí se señala que se recomienda priorizar la sostenibilidad de las metas de años anteriores y también la implementación de las metas que están corriendo este año. Pero en estricto, no hay restricciones para el uso de los recursos, más que las restricciones normativas usuales para ejecutar cualquier tipo de recurso público de cualquier fuente de financiamiento. Gracias. Tenemos una última consulta para ti, Lucía. En caso de tener problemas con el aplicativo, ¿se pueden enviar los documentos e información solicitada en la meta 2 por otros medios como, por ejemplo, correo? No, de hecho, no. Y aquí sí quisiera hacer hincapié. Los medios de verificación de cada una de las metas, incluida la meta 2, se encuentran detallados en los cuadros de actividades que fueron aprobadas por resolución directoral 001-2022. En el caso de la meta 2, se especifica claramente que los medios de verificación son el SISMEPRE para la información específica que se solicita y el SIAF para el cálculo de los indicadores. Entonces, no se va a considerar como válida en la evaluación ninguna información remitida por otro medio, ya sea correo u oficio, ni a la DGPP ni a la DGP. Los medios de verificación, como menciono, son el SISMEPRE y el SIAF. Muchas gracias, Lucía, por absorber nuestras consultas. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro expositor Diego Zúñiga Serafín, especialista de tributación subnacional de la Dirección General de Políticas e Ingresos Públicos del MES. Bienvenido, Diego. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos, estimados funcionarios de las municipalidades participantes de la meta 2, fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial, correspondiente al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2022. Les hago partícipe el saludo del señor Marco Antonio Camacho Sandoval, director de la Dirección General de Política e Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya dirección es la encargada de la elaboración, diseño, implementación, asistencia técnica y evaluación de los resultados de la meta 2 para el presente año. Bien, la finalidad de este taller es desarrollar los puntos relacionados a la meta 2, explicar la importancia de su cumplimiento, los puntos relevantes del cuadro de actividades, en qué consisten las actividades, cómo calcular sus vallas de recaudación, tanto mínima e ideal, y absorber sus consultas. Adelante, por favor. Siguiente lámina. Bueno, los temas a tocar, como bien lo comentaba, es la presentación de la meta en sí, la actividad 1, la actividad 2, y bueno, un poco del directorio, quiénes lo componen, ¿no? Siguiente lámina, por favor. En lo que respecta a presentación de la meta, bueno, son los cinco tipos de municipalidades A, B, C, D y E, lo cual comprende un total de 745 municipalidades y un total de ciudadanos beneficiarios aproximadamente de 26.8 millones, ¿no? Adelante, por favor. Para contar un poco de la recaudación del impuesto predial, aquí vemos un poco cómo ha sido la evolución de dicho impuesto en transcurso de los años, ¿no? Desde 2003 hacia el 2021, lo cual quiero resaltar que a partir del 2010, donde fue que empezó el programa de incentivos respecto a la recaudación del impuesto predial, pues hemos venido teniendo un crecimiento importante, ¿no? Mucho más alto que años anteriores, teniendo en el 2021 un crecimiento, una variación porcentual positiva de 22.4%, de hecho es la más alta. Claro que sabemos que esto respecta también a un rebote en relación al 2020, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser un buen número, y lo cual asciende a un total de 2.000 millones de soles, ¿no? De hecho también es un monto de recaudación súper interesante, definitivamente mucho mayor que los demás, ¿no? Y en lo que respecta a las cinco tipos de municipalidades, ya las metas participantes de la meta 2, vale decir las A, B, C, D y E, pues vemos que efectivamente en el 2021 una caída de 15.2% en relación al 2019, era evidente que esto podía pasar, y también reflejamos que la recuperación o la variación positiva es de 22.4%, muy parecido, casi igual, si bueno, si menuzamos los números, no es igual, pero es muy parecido a lo que respecta al total de municipalidades, ¿no? Es decir, las 1.800 y tantas municipalidades, ¿no? Lo cual asciende a un total de 2.153 millones, ¿no? Muy parecido a los 2.223, ¿no? Eso ya nos pone un poco en contexto de que la participación de estos cinco tipos de municipalidades marca de una u otra forma cuánto es la recaudación total de todas las municipalidades, ¿no? Siguiente, por favor. Importancias y beneficios de la meta, ¿no? Bueno, la meta 2 es una meta PI, evidentemente, con incidencia relevante para la reactivación económica a nivel local, más aún en la actual coyuntura de la pandemia, efectivamente, ¿no? Beneficia directamente a las municipalidades, dado que les permite incrementar sus ingresos propios, ¿no? No tanto dependiendo de lo que pueda haber por transferencia, generando una mayor autosuficiencia fiscal y una mejora en las finanzas municipales para que así las municipalidades puedan disponer de mayores recursos para atender la demanda y los bienes y servicios públicos de los ciudadanos, de los vecinos, ¿no? De la población en sí, ¿no? De cada jurisdicción. Siguiente, por favor. En lo que respecta al objetivo, bueno, obviamente, también está muy alineado a los beneficios, es lograr una mayor autosuficiencia fiscal, ¿no? Una independencia prácticamente fiscal. En las municipalidades provinciales, las A, B y distritales, las C, D y E, para otorgar una mayor predictibilidad y financiamiento de las necesidades existentes en su localidad. ¿Qué mejor que la municipalidad que conoce las necesidades propias de los ciudadanos que residen en cada distrito, ¿no? Esos beneficios, bueno, como están alineados a las anteriores, incrementar los niveles de recaudación, evidentemente, eso es lo que se quiere impulsar, apuntar al promedio latinoamericano de 0.40, ¿no? Hoy en día hemos cerrado en 0.25% respecto al PBI. Mejorar las finanzas municipales, facilitar el cumplimiento voluntario, mejorar la eficiencia en la cobranza, ¿no? Cobrar mucho más de lo que nos queda por el impuesto, costeando menos, ¿no? Reducir la evasión y, obviamente, la dilución de los tributos municipales también, ¿no? Que, bueno, siempre en todo tributo, ya sea municipal o nacional, existe, ¿no? Siguiente lámina, por favor. El marco normativo, ¿no?, que respaldan las municipalidades para el cumplimiento del impuesto predial es, uno, la constitución política, ¿no? Los artículos 74 y 196, la ley de tributación municipal, evidentemente, el decreto supremo 156-2004, que aprueba el texto único ordenado de la ley de tributación municipal. Ahí está detallado qué es el impuesto predial, cuáles son todos los detalles, las alícuotas, etc., incluso también de los demás tributos municipales, ¿no? La ley de la persona adulta mayor también es un documento normativo que hay que tener en cuenta. La ley de desarrollo urbano sostenible. El decreto legislativo 1520, ¿no? El decreto legislativo que modifica la ley de tributación municipal y la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, la que ha salido hace último, ¿no? La que tiene unos pequeños ajustes. La ley orgánica de municipalidades, claro está. El decreto supremo, el texto único, bueno, decreto supremo 133, es el tubo del Código Tributario, lo cual le permite a las municipalidades ejecutar sus medidas de cobranza. Y la ley de procedimiento administrativo general, la ley número 27444. Siguiente, por favor. Consideraciones previas para el cumplimiento de la meta 2. Bueno, acá hay unos puntos resaltantes, de hecho son materia de consulta diaria, ¿vale? Es decir, y sí, creo que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Responsable del ATM. ¿Quién es el responsable del ATM? Identificar al funcionario de mayor jerarquía del ATM o de la unidad orgánica que haga sus veces, quien a su vez es el responsable de la meta 2. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? No, básicamente el encargado del área de rentas o la gerencia de la administración tributaria es el encargado, el responsable de la meta 2. Eso es lo que quiere decir en Buen Romance, ¿no? Clasificadores presupuestales. Se considerará la recaudación del impuesto prioritario realizado hasta el 31 de diciembre de 2022, claro está, registrada en el CIAF en los clasificadores 1121-11 y 1121-2. Solamente eso, para el 2021 igual fue de esta manera, estos dos clasificadores, y este año no va a ser la excepción. Claro que sabemos en el desarrollo de la capacitación vamos a explicar las diferencias que hay para actividad 1 e actividad 2, ¿no? En lo que respecta a la valla mínima y la valla ideal 2022, para el cálculo de dichas vallas se deberá considerar la información de recaudación 2019, recaudación 2020 y recaudación 2021 publicada en la página web de la meta 2 en el portal web del MED, ¿no? En la sección tributos específicamente. Hago mención a los tres años de recaudación, dado que para lo que respecta a las tipo E, por ejemplo, sí se usan las tres, y para lo que respecta a las ABCD, como ustedes ya sabrán, se usa solamente la recaudación 2021 corriente, ¿no? Pero en esencia tomamos los tres años de recaudación. Y bueno, la recaudación para la terminación y cumplimiento de las vallas mínima ideal se deberá tomar en cuenta el monto insoluto más reajuste. Cabe resaltar que no se considerará intereses u otros conceptos. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que debemos registrar en los clasificadores que ya les mencioné la información relacionada al insoluto más reajuste. No intereses, no, este, en otros conceptos, de hecho, emisión, etc. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es cuánto de la deuda pura es lo que ser se recauda, ¿no? Eso es básicamente. Siguiente, por favor. Este es el cuadro de actividades de la meta 2, que supongo yo ya todos lo deben tener súper claro. Igual vamos a detallar un poco de qué consiste. Este es el cuadro matriz que lo van a tener que tener presente. Es más, yo diría que lo impriman y lo tengan ahí pegado en su oficina, porque de aquí salen todas las consultas, se actualen todas las dudas también. Actividad 1. Incrementar la efectividad de la recaudación del impuesto corriente, del impuesto pedial corriente, ¿no? Este es el indicador, es la fórmula del indicador. Hago un alto acá porque muchas de las consultas que venimos teniendo nos hacen mención de esta fórmula y consideran que es la fórmula para el cálculo. Pero no, esta es la fórmula para el indicador que te va a indicar, barra de redundancia, si estás llegando o cuánto te falta, cuánto es lo que tienes que alcanzar para cumplir la meta, ¿no? En el caso de la actividad 1, esta es la fórmula, la recaudación 2020 de impuesto corriente entre la emisión inicial y el impuesto pedial 2022, ¿no? Existe una valla mínima y una valla ideal, ya de hecho en la guía está detallado, ver anexo 1, y está direccionada a las A, B, C y D. Los medios de verificación del cumplimiento de esta actividad es 1, la resolución de alcaldía, que debe ser cargada sí y sólo sí en el CISMEPRE, no mediante oficio, no mediante correo, no mediante WhatsApp, solamente debe ser cargada en el CISMEPRE y tiene que estar ahí. Si no está ahí, no existe. Así de clara el cuadro de actividades, ¿no? Y la información de recaudación del impuesto pedial corriente registrada en el CIAF. Y otro detalle más que ahorita vamos a seguir hablando, pero principalmente estos dos, ¿no? La fecha de cumplimiento para la actividad en sí es el 31 de diciembre de 2022 y el puntaje mínimo es de 80 y el, mejor dicho, al cumplimiento de la valla mínima te da 80 puntos y la valla ideal te da 100 puntos. En lo que respecta a la actividad 2, vale decir, dirigida a las tipo E, hay que tener la actividad, bueno, la actividad consta de ejecutar dos subactividades. La actividad sub 2.1, que es aumentar la recaudación 2022 del impuesto pedial en un porcentaje determinado respecto al año 2021. Y la 2.2 es alcanzar un nivel determinado de recaudación 2022. Ambas están separadas por grupo 1, en la cual estamos hablando de la subactividad 2.1, y el grupo 2, en la cual respecta a la subactividad 2.2. De igual manera, esta fórmula es el indicador, ¿no? Como le digo, no es para calcular la valla, es el indicador. Y la cual dice, obviamente quiero medir cuánto es la recaudación 2022 del impuesto pedial. Total, vale decir, total, no quiere decir corriente, diferencia de la actividad 1, solamente es total. Y se divide entre la recaudación 2021 del impuesto pedial, ¿no? O sea, resta, bueno, es una fórmula que te permite ver el crecimiento, ¿no? Si estás llegando al porcentaje de crecimiento que se está pidiendo en el anexo 2, ¿no? Que está dentro de la guía y cuadro de actividades. También se desprende lo que es valla mínima y valla ideal. Y el medio de verificación de esta actividad es la información de recaudación del impuesto pedial registrada en el CIAF. La fecha de cumplimiento de esta actividad, de la totalidad de la actividad, es el 31 de diciembre de 2022. Y de cumplir la valla mínima, se te otorgará 80 puntos y la valla ideal 100 puntos. Vale mencionar que el puntaje mínimo para cumplir la meta es de 80 puntos y el puntaje máximo es de 100 puntos. Siguiente lámina, por favor. Y acá vienen las consideraciones, ¿no? Los detalles que hay que tener en cuenta respecto al cuadro de actividades. Al final seguimos hablando del cuadro de actividades, pero esos son los detalles que son sumamente importantes. Nada aparte del cuadro de actividades. Por ejemplo, el primer punto dice, como requisito para el cumplimiento de las dos actividades, la municipalidad debe registrar información en el CISMEPRE, la información solicitada en los módulos de JAD, vale decir, declaración jurada, cuestionario y estadística. Después vamos a hablar de esto. El segundo punto, la información registrada en el CISMEPRE debe ser registrada, va a la redundancia, en dos tiempos. Uno hasta el 30 de junio del 2022, lo cual consta de registrar información en los módulos de JAD, cuestionario y de SAT. Y el otro tramo de información, o vale decir, el segundo periodo, es hasta el 31 de diciembre de 2022, lo cual hay que registrar los módulos de JAD y SAT, ya no cuestionario, solamente esos dos. Se debe registrar la información en todos los casilleros de dichos módulos, ¿no? Que corresponde a la municipalidad, todos los casilleros. Si la municipalidad no registra la información solicitada en el CISMEPRE, en dichos plazos, se hará por incumplida las actividades 1 y 2. En resumen, hasta este punto, quiere decir que para el cumplimiento de las actividades 1 y 2, claro, por ejemplo, en la 1 dice la resolución de alcaldía, se tomará como medio de verificación el CIAF, pero también es importante registrar la información en el CISMEPRE. Y en lo que respecta a la actividad 2, aparte de tomar en medio de verificación el CIAF, también es importante registrar información en el CISMEPRE, ¿no? El tercer punto, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos realizará visitas virtuales a las municipalidades con la finalidad de verificar la información consignada en la resolución de alcaldía. En el caso de las municipalidades A, B, C y D, claro. ¿Por qué digo esto? Porque la resolución de alcaldía, como ya bien lo hemos comentado hace un rato, en la lámina anterior, esta está dirigida a las A, B, C y D y o registrada en el CISMEPRE, ¿no? Si en la visita virtual que se vaya a realizar y que dicho sea de paso será programada posteriormente, la municipalidad no presenta el sustento correspondiente o el sustento presentado no sustenta, va a dar la redundancia adecuadamente dicha información, se dará un plazo adicional de tres días hábiles a la municipalidad para que presente el sustento correspondiente. Si la municipalidad no presenta dicho sustento, que quiere decir que sustento, el sustento que se está pidiendo respecto a la información registrada, sigue sin sustentar, y bueno, si la municipalidad sigue sin sustentar adecuadamente dicha información, la DGP dará por incumplida la actividad. ¿Qué es lo que quiere decir en resumen todo este texto un poco engorroso? Que quiere decir que la información que sea registrada en la RA, por ejemplo, y en el CISMEPRE, debe tener un sustento. De no tenerla, se dará un plazo, y si en ese plazo no se llega a contar con dicho sustento, pues simplemente se dará por incumplida la actividad. Eso es en esencia. Claro que esto, irán saliendo ciertos lineamientos, tiene un procedimiento, está más detallado en la guía también. Así que eso es para tenerlo en cuenta. Para el caso de la actividad 1, se tomará en cuenta la información de recaudación 2022 del impuesto corriente registrado en el clasificador 112111, la cual quiere decir respecto a la deuda corriente, a la información del impuesto predial corriente. Tenga en cuenta eso. Y para la actividad 2, se tomará en cuenta la información de recaudación 2022 del impuesto predial registrado en los clasificadores 112111, vale decir la deuda corriente, y el 112112, vale decir la deuda no corriente. Cuando digo no corriente, me refiero a la deuda generada en años anteriores, ¿no? Yo sé que esto ha sido un poco complicado de entender en el año anterior, en el 2021, pero yo creo que para este año ya la cosa está mucho más clara, ¿no? 112111, deuda corriente, deuda generada en el mismo año. 112112, deuda generada en años anteriores, es decir, deuda no corriente, ¿no? Último punto, la municipalidad que cumpla la valla mínima obtendrá 80 puntos, como bien lo comenté. Las municipalidades que pasen dicha valla, pero no cumplan la valla ideal, obtendrán 80 puntos, más un puntaje adicional, proporcional a la diferencia entre su recaudación y la valla mínima. Eso es importante, más adelante lo vamos a explicar con unos ejemplos súper didácticos para que quede mucho más claro, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Actividad 1, aumentar la efectividad de recaudación del impuesto predial corriente, ¿no? Está dirigido a las municipalidades A, B, C y D, como bien lo hemos comentado. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los pasos a realizar para el cumplimiento de dicha actividad, ¿no? Que básicamente son tres pasos. Uno es la aprobación y carga de la resolución de alcaldía en el CIMEPRE, el registro de información en el CIMEPRE y la determinación y cumplimiento del porcentaje de efectividad del impuesto predial corriente al alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2022. Siguiente, por favor. Bueno, la aprobación de la resolución de alcaldía es lo que vamos a tocar ahorita. Siguiente, por favor. Bien, el primer punto, bueno, primero, en la resolución de alcaldía se debe consignar la siguiente información, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la resolución? Es los siguientes dos puntos. Uno, el monto de emisión inicial del impuesto predial del año 2021 y el monto de emisión inicial del impuesto predial del año 2022. Pregunta, ¿qué es el monto de emisión inicial? Es la pregunta clave que, de hecho, es también motivo de varias llamadas, ¿no? Que recibimos. El monto de emisión inicial básicamente es la deuda que emite la municipalidad a los contribuyentes a inicio de año mayormente antes del primer vencimiento, ¿no? Antes que cierre el primer vencimiento vale decir que el primer vencimiento es el 28 de febrero. Antes de esta fecha la municipalidad se encarga de emitir la famosa cuponera, ¿no? Por ejemplo, emite dicha deuda a todos los contribuyentes. Entonces, la sumatoria de toda la deuda que se ha emitido a los 100 contribuyentes, por ejemplo, ese es el monto de emisión inicial. Tanto para el 2021 y para el 2022. Eso es lo que sí es importante que tengan claros estimados funcionarios municipales porque de verdad de ahí parte todo. Con eso ustedes van a cobrar, ¿no? De ahí es donde ustedes van a poder recaudar este vale decir el monto de deuda del impuesto predial, ¿no? Para ello se recomienda tomar en cuenta el modelo de la resolución del que el día publicado en la página web del MEF en la sección tributos. Ya creo que le hemos hecho llegar el enlace a varios de los funcionarios. Probablemente hay algunos que les falte poder acceder a dicha parte de la página web. Ahí este enlace, esta información va a ser repartida e incluso probablemente sea colgada en dicha sección de tributos y también las tenemos compartiendo para que puedan tener mayor entendimiento. Y dicho sea de paso, esta información va a ser también comentada a mayor detalle en el taller de capacitación que se dará en el inicio de la alcaldía. Yo sé que probablemente no todas las municipalidades tienen la práctica de desarrollar una resolución de la alcaldía, pero este es el modelo de la resolución de la alcaldía en la cual explica y detalla mínimamente lo que debe tener para consignar dicha información. Esta resolución de la alcaldía permitirá a la municipalidad determinar las vallas de efectividad del impuesto periodal corriente del año 2022 mínima ideal y así monitorear el avance del cumplimiento de la actividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que claro, este es uno de las variables claves para el cálculo de la efectividad corriente. Como bien hemos visto en el cuadro de actividades, el indicador está compuesto de la actividad 1, claro, el indicador está compuesto por recabación del impuesto periodal corriente entre emisión, el monto de emisión del impuesto periodal, ¿no? 2022. Entonces, acá está uno de los datos y vamos a aplicar más adelante por qué el 2021, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Punto 2, la carga de la RA en el CISMEPRE, ¿no? Como bien lo comentaba y también lo comentó Lucía, la resolución de alcaldía solamente será válida cuando es cargada en el CISMEPRE, ¿no? No vale enviarla por oficio a la DGPP, a la DGP, a otra área capaz, pero no tiene validez, solamente es válida cuando está cargada en el CISMEPRE y acá te vamos a explicar un poco cuáles son los pasos, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que el responsable del ATM o de la unidad orgánica que a sus veces, claro está, solicite al funcionario responsable del CIAF, vale decir, el encargado de operaciones en línea de su municipalidad y que ellos le piden la creación del usuario y contraseña para acceder al CISMEPRE. La DGP, vale decir, la Dirección General de Política y Inversos Públicos, es decir, nosotros no haremos entrega de usuarios ni contraseñas de acceso al CISMEPRE. Sí, y solo sí tendrá que ser solicitado al funcionario de operaciones en línea. Para esto, me detengo acá un punto, para esto, también hay un directorio de los implantadores CIAF por cada provincia que hemos colgado en dicho enlace web y que también pueden comunicarse con ellos para que ellos, para la redundancia, los puedan apoyar en caso de alguna duda de cómo generar este usuario y contraseña, luego de obtenerlo, deberán ingresar al siguiente enlace y después deben proceder a registrar obviamente el usuario y contraseña y el código que se les ha habilitado. ¿Por qué hago esta precisión? Porque ya me ha pasado municipalidades de todo el país, participantes obviamente de la meta 2, que han llamado y no han podido acceder teniendo usuario y contraseña y el único inconveniente que era es que le habían dado otro enlace en el cual corresponde al que tiene, al que maneja las operaciones en línea. No al que ustedes están viendo ahorita. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un acceso para operaciones en línea y un acceso para el SISMEPRE. Entonces, parece que el funcionario de operaciones en línea les da el enlace el mismo que él ha utilizado y obviamente ahí no se puede acceder. Es este enlace, copienlo, de hecho van a tener acceso para que solamente lo cliquen, así que ténganlo muy en cuenta. Siguiente lámina, por favor. Dentro del módulo de declaración jurada, vale decir, de los tres módulos, el de JAT, se debe cargar la resolución de alcaldía hasta el 31 de marzo de 2022, tal como se muestra en las siguientes imágenes. Vale decir, estamos 16, hasta el 31, se debe cargar la resolución. Hasta este momento, todos ya deberían tener su resolución firmada por su alcalde, ya lista para tenerla en escaneo y después proceder a cargarlo. Acá hay una muestra gráfica de cómo van a aparecer las imágenes, donde darle clic, bueno, solamente entran al módulo de JAT, adjuntan, les aparece esta pestaña, esta pestaña, seleccionan el archivo, graban y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Siguiente, por favor. Los pasos para realizar, bueno, registro de información en el CISMEPRE. Siguiente, por favor. Primer punto, generación de usuarios de contraseña para acceder al CISMEPRE. Bueno, me adelantó un poco porque de hecho es importante para la carga de la resolución de alcaldía porque obviamente no puede encargar la resolución de alcaldía en el CISMEPRE si no ha accedido al CISMEPRE, evidente. Acá hago hincapié en lo mismo que les había comentado que nosotros no damos el acceso de usuarios de contraseña, solamente lo da el encargado de operaciones en línea y también otro punto que me interesa recalcar es lo siguiente, ¿no? En la página web del MEF en la sección tributos hemos colgado dos guías, dos manuales, bueno, un manual y una guía, en realidad son los nombres que se les ha dado, que son herramientas básicas para el CISMEPRE. Uno habla del manual del usuario de operaciones en línea en el cual le es de utilidad al módulo, al que maneja el módulo administrador de usuarios para la creación de esto que les estoy mencionando, usuario de contraseña, que de hecho yo al menos recomiendo que sea los pasos siguientes, ¿no? Primero, el funcionario de operaciones en línea si no tiene dominio de cómo generar dicho usuario de contraseña, pues accede al manual, le dé una leída y en función a ello procede. En caso no queda claro, llamar al implantador CISMEPRE para que le pueda brindar el apoyo correspondiente. Una vez que se genera este usuario de contraseña, ya el funcionario encargado de la meta dos accede y obviamente es muy probable que le sea muy ajeno a algunas cosas y en función a ello lea esta guía a la cual es la guía para el registro de información en el CISMEPRE correspondiente al primer periodo de 2022, va a decir el que vence al 30 de junio de 2022. Ahora, ¿por qué es importante leer esta guía? Porque ahí está todo, está detallado cuadro por cuadro, imagen por imagen lo que le va a venir, las preguntas que hay que contestar, que de hecho son las mismas que están en la guía y de hecho es importante porque es una guía que hemos preparado para ustedes para, no para que no nos llamen la verdad, sino que es una guía que permite absolver consultas previas a una llamada, nosotros queremos de repente ser importante recibir llamadas en el cual ya un poco que tengo duda en esto, no para preguntar oye, ¿en qué consiste todo el CISMEPRE? Para eso están elaboradas estas guías, para que ustedes le den una leída, es muy gráfico, la verdad, no es tan denso en lo que respecta a mucho texto, es más visual para que entiendan un poco cómo se va registrando. Yo creo que les va a servir de gran ayuda. Siguiente lámina, por favor. El otro punto importante luego de la creación de usuario de contraseña es el registro de información en el CISMEPRE y esto es un poco de lo que van a ver en esa guía también que les comento en la guía de registro de información en el CISMEPRE. Los tres módulos básicos, bueno, los tres módulos en sí, los cuales existen, el DEJAT, la declaración jurada del funcionario de la administración tributaria municipal, el cuestionario, la cual está compuesta de aspectos generales, unas consultas a poco de macroproceso de registro de intervención de la deuda, macroproceso de notificación, preguntas sobre el macroproceso de gestión de cuenta y tesorería y pago. Y respecto a la estadística, en el módulo estadística se le va a hacer consultas sobre la emisión inicial, emisión inicial total de varios años, en realidad, información sobre la recogación del impuesto predial, insoluto, claro, información sobre los saldos por cobrar. Ahora, quiero que tengan en cuenta muy en claro lo que les voy a comentar. Esta información que se les solicita es una información, o sea, mejor dicho, la idea es que ustedes consignen información real, ¿no? No quiere decir que, oye, pucha, voy a registrar información y mi número está por debajo del número en el cual tiene otra municipalidad y ahora ¿qué hacemos? O sea, claro, de hecho, es motivo para preocuparse si nuestros números no están alineados a una excelencia de gestión, ¿no? Pero lo que se busca acá es que se consigne información verídica, ¿no? Eso es lo que queremos saber un poco, un escaneo real de cómo les va a usted en su administración y gestión. Y también lo que quiero resaltar acá es que esta información le sirve como en una cuestión de ayuda a memoria, de ficha informativa, de un escaneo, como quien dice, de cómo está la situación en lo que respecta a gestión y administración del impuesto real en su municipalidad. Son preguntas que invitan a la reflexión en la que están destalladas, por ejemplo, en el cuestionario, ¿no? Y en estadística también, ¿no? ¿Cómo van los números? ¿Coinciden o coinciden? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Información totalmente relevante, definitivamente. Puntos claves. El enlace para ingresar, bueno, ya les comenté, es este, lo repito, por si acaso, porque, de verdad, en ese punto fallan algunas municipalidades. Recuerden grabar la información registrada en cada módulo antes de pasar, es más, por ejemplo, en la sección cuestionario, es el módulo cuestionario, antes de pasar de aspectos generales a macroprocesos de registro de intervención de la deuda, graben, luego pasan, porque si no, al final nunca van a grabar nada y nunca se va a grabar nada. Entonces, sí es importante que graben la información mientras vayan pasando sección en sección. No dejar campos vacíos en ninguna de las secciones de los módulos y MEPRE, ¿no? Ya lo hemos comentado, es importante que tengan muy en claro eso. Es más, este es motivo de incumplimiento de la actividad. Así que tengan muy en claro, no dejen campos vacíos porque si no, se puede hacer todo muy bien, pero dejar un campo vacío y es motivo de incumplimiento, no solamente porque esté consignado ahí dentro de las bases de la guía, sino porque se entiende que no están completando la información correcta, no hay mucho interés en tener en cuenta cómo va la gestión y la administración, no se entiende que todo debe estar articulado y no hay información que debe estar oculta. Eso es lo que se entiende. Fecha y hora máxima de cumplimiento del primer periodo de registro, ojo, el primer periodo es hasta el 30 de junio 2022 a la 23.59 con 59 horas del primer periodo. Ya después, el segundo periodo de registro de información en el CIMEPRE arranca, si no me equivoco, en la quincena de julio, pero eso es después. El primer periodo cierra el 30 de junio. Fecha máxima para visualizar la información registrada de lo que han registrado o haga la redundancia en el primer periodo es el 7 de julio de 2022. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien, determinar, determinación y cumplimiento del porcentaje de efectividad del impuesto predial corriente a alcanzar el 31 de diciembre de 2022. ¿Cómo determinar dicho porcentaje? Siguiente, por favor. Acá hemos preparado unos ejemplos didácticos, la verdad, para que un poco se tenga más claro en qué consiste esto. Primer punto, bueno, determinar el porcentaje de efectividad del impuesto predial corriente a alcanzar el 31 de diciembre. Claro, primero hay que ver, hay que mencionar cuánto ha sido nuestra efectividad de 2021 para, en función a eso, conocer la efectividad de 2022. Esa es la fórmula para el cálculo. Esta sí es la fórmula para el cálculo. Lo otro era la fórmula para un poco medir el indicador. Pero para primero saber, el 2021, esta es la fórmula. Recavación 2021 de impuesto predial corriente entre emisión inicial de impuesto predial 2021. Divido y voy a tener un porcentaje de efectividad tal cual como está en los ejemplos, por ejemplo, Municipalidad Prosperidad tipo B y Esperanza tipo D. Ahí los números muestran un poco de cómo se utiliza dicha fórmula. Tenemos, por ejemplo, que para la primera municipalidad es 81% en el 2021 y el segundo 72%. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está, listo. Luego de obtener el resultado del cálculo un poco de la efectividad de 2021 que he dicho sea de paso en la emisión 2021 es tomada de la resolución de la alcaldía. Ojo, porque eso también nosotros vamos a tomar. Con la resolución de alcaldía que dice el dato de emisión, ese es el dato que es. Ahora, luego de tener el cálculo de la efectividad de 2021, nos vamos al anexo 2.1 que está detallado en la guía y vamos a encontrar una tabla de efectividades dice 2021 que te toca en 2022 y eso es lo que está acá. Y siguiendo el ejemplo vemos que el 81% de la efectividad de 2021, mejor dicho, la efectividad de 2021 que asciende a 81% nos determina que la valla mínima será 83.2, y la ideal 83.7. Y en lo que respecta a la otra municipalidad tipo D, 72% de 2021 determina que valla mínima es 75.4 y la valla ideal 76.1. Siguiente lámina, por favor. En función a ello, ya conociendo nuestras vallas mínima ideal en 2022, pues aplico esta fórmula, ¿no? ¿Cuánto es el monto de valla mínima ideal de recaudación 2022 del impuesto predial corriente equivalente? Porque, claro, tenemos las vallas, de hecho, vamos a medir en función a las vallas, pero tu municipalidad quiere saber cuánto es el monto, obviamente. Para eso tomamos el monto de emisión inicial 2022 que lo tenemos a la resolución de alcaldía. Ustedes multiplican por la efectividad de las vallas, tanto mínima y ideal, y obtienen su resultado inmundo, tal cual como está en el ejemplo para las tipo B y tipo D. Acá lo que se ha querido hacer es un poco desagregar los cálculos a fin de hacer paso a paso lo que cada municipalidad debe hacer, ¿no? Yo sé que probablemente algunas municipalidades esto les parezca obvio, pero algunas no son tan obvios. Entonces, de hecho, es importantísimo que uniformicemos la información y se tenga claro qué es lo que se va a hacer, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Luego de obtener los montos, ahora vamos a la realidad. Vamos a suponer que estamos en 31 de diciembre y ya sabemos cuánto es nuestro monto de recaudación 2022. Lo que está en azul en cada uno de los ejemplos es el monto ficticio, ¿no? Es un ejemplo, la verdad, en el cual estamos suponiendo que alcanza. Y, por ejemplo, vemos que en la municipalidad tipo B, pues, bueno, las dos, la B y la D, alcanzan una recaudación mayor a la valla mínima, lo cual les haciendo un puntaje de 80 puntos y vamos a ver si alcanza la valla ideal, pero vemos que no superan el monto de la valla ideal, por lo cual solamente quedarían con sus 80 puntos, ¿no? En estricto cumple la valla mínima y no cumple la valla ideal, en ambos casos. Pero esto no queda ahí. Siguiente lámina, por favor. Como bien les había comentado, existe el puntaje adicional, ¿no? Y esta es la fórmula para calcular el puntaje adicional, la recaudación 2020 menos la valla mínima entre la valla ideal menos la valla mínima por 20. ¿Por qué por 20, no? ¿Qué quiere decir esta fórmula, no? Lo que trata de ver es ese adicional que tú has recaudado respecto a la valla mínima, este, cuánto, cuántos puntos se puede obtener en la misma diferencia que existe en los puntajes respecto a la valla ideal en relación a la valla mínima. ¿Qué es lo que quiero decir? Existe, la valla ideal te da 100 puntos, la valla mínima te da 80, existe una diferencia de 20 puntos, pero como tú has generado una recaudación mayor a la valla mínima, pues obviamente debería, también queremos que sea proporcional a ello, ¿no? Y eso es lo que trata de describir la fórmula, ¿no? Vemos que para el ejemplo de las tipo B se obtiene un puntaje adicional de 9 puntos y para el ejemplo de la tipo D se obtiene un puntaje de 16 puntos adicionales, ¿no? Estos son el paso a paso de cómo obtener, calcular cómo una municipalidad, cómo el analista, digamos, de una municipalidad puede explicar tranquilamente cuál es el puntaje que se espera obtener, ¿no? Y, claro, ustedes dirán, oye, ¿de qué me sirve el puntaje adicional? Bueno, de hecho, ya como bien lo han comentado en la presentación anterior, pues existe un ranking y los puntajes obviamente te ayudan a estar mejor posicionado en cierto ranking, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Actividad 2, solo obviamente para la municipalidad de este tipo E y hablamos de ejecutar la subactividad 2.1 o 2.2 según corresponda. La actividad, perdón, la subactividad 2.1 aumentar la recordación de 2022 del impuesto predial en un porcentaje determinado respecto al año 2021, ellos son los famosos grupo 1 y el subactividad 2.2 alcanzar nivel determinado de recaudación de 2022 del impuesto predial, ellos son los famosos grupo 2. Siguiente lámina, por favor. Bien, los dos pasos son registro de información en el SISMEPRE, también como bien les había comentado, y ejecutar obviamente la subactividad 2.1 o 2.2 según corresponda. Siguiente, por favor. En lo que respecta al registro de información en el SISMEPRE, ya lo hemos comentado en la actividad 1, de hecho es lo mismo, la verdad, y para esto les comento que hay mayor detalle en este punto, en el taller de capacitación que se hará acá la otra semana, ¿no? Pero, ya lo hemos comentado, bueno, sería redundante volver a explicar de nuevo dicha información, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ejecutar las subactividades 2.1 o 2.2 según corresponda. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar unos ejemplos de cada subactividad, pero sí es importante tener en cuenta este marco, ¿no? Identificar en qué subactividad o subgrupo se encuentra la municipalidad, ¿no? Es importantísimo primero esto para tener un poco más claro, ¿no? Considerando la recolación 2019, 2020 y 2021 del impuesto predial registrado por cada municipalidad, es necesario definir qué subactividad le corresponde desarrollar a cada municipalidad tipo E. tenemos dos grandes grupos, como bien lo había comentado, ¿no? Grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 sí se divide en cinco subgrupos, los cuales las condiciones son las que se muestran en esta lámina y que obviamente también son las mismas que se han detallado en la guía y en el cuadro de actividades, ¿no? Entonces, esto ya está explicado, simplemente lo estoy mostrando acá para que, para tener un recordar, y en lo que respecta al grupo 2, básicamente, este, son las municipalidades que solamente cuentan con, perdón, no tienen ningún tipo de información, vale decir, su registro de información ha sido cero en 2019, 20 y 21. Sin embargo, no está de más decir que en el grupo 1, si una municipalidad ha tenido este, recaudación mayor a cero en el 2019 o en el 2020 o en el 2021, corresponde al grupo 1. Y si no tienen ningún tipo de información en estos últimos años, es grupo 2. Tengan en cuenta esto y acá un alto, ¿no? Nosotros, para calcular las vallas y esta información, hemos hecho un corte a fines de septiembre. ¿Qué es lo que quiero decir? En septiembre de 2021. Nosotros, hasta dicho, dicho mes, se avalece hasta septiembre de 2021, teníamos cierta información. Con esa información hemos estimado lo que iba a pasar el resto de los meses del año y lo que iba a pasar en este año, obviamente. Y había mucha probabilidad de que ciertas municipalidades que no habían registrado información en el 2019, 2020 y hasta septiembre de 2021, era muy probable que no registren ningún tipo de información en lo que queda de los tres meses de 2021. Por lo cual, en la guía, en el cuadro de actividades, se les asignó como grupo 2 y por ende, se les asignó una valla de recaudación ya nominal. sin embargo, en la información que hemos publicado en la página web, estas municipalidades que creíamos que no iban a generar información de recaudación y que por ende, por lo que les estoy explicando, están en la guía detalladas y tienen metas asignadas, pues, en esa información que hemos publicado, sí tienen recaudación. Por lo cual, y ahí quiero llegar a la conclusión, deben, no son grupo 2, son grupo 1. ¿Por qué? Porque tienen información de recaudación del impuesto predial, en este caso, del 2021. Es un punto que hay que tener en cuenta, por favor, que es sumamente clave, porque se les va a evaluar en función a la información que está publicada en la página web del MED. Ahí, de hecho, vamos a hacer unos ejemplos y se va a entender mejor lo que quiero decirles. Siguiente lámina, por favor. subactividad 2.1, grupo 1. Siguiente, por favor. Bueno, acá estoy detallando un ejemplo por cada subactividad y como bien les comenté, la regla básica es que la municipalidad tenga información de recaudación como mínimo en 2019, 2020, 2021. Por eso dice 2019 mayor a 0, 20 mayor a 0, 21 mayor a 0. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, aplicamos, primero hay que reconocerlas a la municipalidad obviamente porque no podemos de buenas a primeras juzgar quién es que pertenece a qué grupo. Entonces, bajo esa condición y de acuerdo a los ejemplos que estoy mostrando acá, pues vamos determinando. En la municipalidad travesía, por ejemplo, vemos que cumple la condición obviamente de grupo 1 y la condición del subgrupo 1.1, lo cual ya está detallado su fórmula. Optimismo cumple, la municipalidad de optimismo, obviamente, como ejemplo, municipalidad, cumple las condiciones del subgrupo 1.2. Siguiente, por favor. Y así, cada municipalidad de los ejemplos cumple los requisitos para cada subgrupo. Perseverancia para subgrupo 1.3, cumplimiento para subgrupo 1.4, resiliencia para subgrupo 1.5. Cumplen y calzan con los requisitos de cada subgrupo. Por eso es que una vez que tenemos la información de dichas municipalidades, pues vemos que calzan, ¿no? Como ven en los ejemplos, siempre existe recaudación en cualquiera de los tres años y si es en los tres, bestial, pero mínimo en cualquiera de uno de los tres años. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, el segundo punto, determinación del monto de recaudación del IP alcanzar el 31 de diciembre. Bueno, las vallas de incremento de recaudación 2022 del impuesto predial respecto al 2021. Hemos tratado de detallar de una forma un poco más gráfica lo que está en la guía y vemos que por cada subgrupo existen vallas mínimas de incremento, Ustedes dirán, oye, ¿qué quiere decir ese tanto por ciento? Quiere decir que es el porcentaje que vas a tener que incrementar tu recaudación en 2022 respecto al 2021. Acá hay una fórmula que les puede ayudar muchísimo, por ejemplo, obteniendo la recaudación de 2021 del impuesto predial por uno más la valla de incremento porcentual, la cual es la que está tanto en valla mínima como valla ideal, detallado por cada tipo de subgrupo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Siguiente lámina, por favor. Luego de aplicar dicha fórmula obtenemos nuestra valla mínima e ideal de incremento por cada subgrupo y simplemente como bien lo hemos comentado en la actividad 1, se hace la multiplicación y se obtiene el monto, porque como bien también hemos comentado a la municipalidad le interesa saber los monto en los cuales tienen que alcanzar, definitivamente. Entonces, aplicando dicha fórmula obtendrían ustedes los monto por cada subgrupo, como en el caso de travesía, subgrupo 1.2, perdón, 1.1, optimismo, subgrupo 1.2, siguiente, por favor. Perseverancia, subgrupo 1.3, cumplimiento, subgrupo 1.4, resiliencia, subgrupo 1.5 y así obtenemos cada uno de los montos en valla mínima y valla ideal, entonces, así se va obteniendo la información. Siguiente lámina, por favor. Una vez que tenemos ya las vallas en monto definidas, tanto mínima y ideal y, bueno, ejemplizando un poco la recaudación de 2022 por cada uno de los ejemplos, pues vemos si cumplen o, mejor dicho, si alcanzan la valla mínima y la valla ideal, ¿no?, a fin de obtener 80 o 100 puntos respectivamente y vemos que en estos ejemplos ninguna alcanza la valla ideal, pero sí alcanza la valla mínima, por lo cual obtendrían 80 puntos, tanto en la municipalidad de travesía, optimismo y las otras tres más como se muestra en la siguiente lámina. Siguiente lámina, ahí está, perfecto. Perseverancia, cumplimiento y resiliencia también obtienen 80 puntos, que ustedes dirán, oye, entonces, ¿para qué me detalla esos 80 puntos? Lo mismo. Siguiente lámina, por favor, porque vamos al tema del cálculo del puntaje adicional como también lo hemos comentado en la actividad 1 y cómo se calcula, ¿no? En realidad es la misma fórmula, es la misma lógica y con ello podemos ver cuántos puntajes adicional le corresponde a cada municipalidad del grupo 1 y por cada subgrupo, ¿no? Acá tenemos 15 puntos adicionales para travesía, 13 puntos adicionales para optimismo. Siguiente, por favor. Tenemos 10 puntos para perseverancia, 8 puntos para cumplimiento y 10 puntos para resiliencia. Así determinamos cuánto sería el puntaje total que alcanzaría en las municipalidades respecto a la meta, ¿no? Claro que esto, como les digo, ustedes van a saber la recaudación de 2020 evidentemente a fin de año, no lo van a saber antes, efectivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y, bueno, lo que respecta a la subactividad 2.2, es decir, el grupo 2, tenemos pues que acá, como bien les había comentado al inicio de la actividad 2, ¿no? Es necesario tener en cuenta que a pesar de que las vallas mínimas ideal de alguna municipalidad de este tipo de figuren en la tabla 2.2.1, subactividad 2.2, grupo 2, del anexo número 2.2 de la guía para el cumplimiento, básicamente es el detalle donde está ubicada las vallas nominales. Cada municipalidad tipo E debe revisar la información publicada en el punto 2.4 de recaudación 2019, 2020 y 2021 total del impuesto a pedir a la municipalidad tipo E. Vale decir que este punto, 2.4, es la información que está publicada en la sección tributos, donde hemos puesto en un archivo Excel cuánto es la recaudación y vale decir que esta recaudación probablemente difiera con alguno de los registros que cada municipalidad tiene, pero esta información ha sido consensuada tanto con presupuesto público, contabilidad, informática, obviamente son los que ministra el CIAF, a la par con contabilidad y deje pedir nosotros, ¿no? Entonces, es una información consensuada con corte al 5 de enero de 2022 y que esa es la recaudación que le corresponde a cada municipalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya es cuestión de ustedes, es obligación de ustedes en realidad verificar si con dicha información siguen perteneciendo al grupo 2 o ahora pertenecen al grupo 1. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La condición para el grupo 2 es solamente la que figura acá, recaudación 2019-0, recaudación 2020-0, recaudación 2021-0. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, según este ejemplo, bueno, hemos puesto una municipalidad, la municipalidad Providad, que cumple con este ejemplo, 2019-2021 tiene registro cero. La municipalidad deberá lograr hasta el 31 de diciembre un nivel de recaudación del impuesto predial mayor o igual que la valla mínima o ideal o igual que, bueno, mayor o igual que la valla mínima o mayor que la valla ideal, establecidas en la tabla 2.21 del anexo 2.2 de la guía para el cumplimiento de la meta 2. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acá básicamente es el mismo ejemplo. Digamos que estas son sus vallas, ¿no? y tiene una recaudación que supera la valla mínima pero no alcanza la valla ideal haciendo 80 puntos. Por ende, dado que su valla mínima, perdón, su recaudación es mayor que su valla mínima, pues se les calcula cuánto es el puntaje adicional el cual asciende a 14 puntos y sería 80 puntos más los 14 puntos sería un total de 94 puntos lo que obtendría al final, ¿no? Y de esa forma es como se calcula las vallas, perdón, se calcula el puntaje obtenido por cada una de las municipalidades. De hecho, ustedes deberían hacerlo de esa manera como una manera de informe interno y pueden hacerse viviendo tranquilamente cómo van sus metas y también puedan fijar estrategias alineadas al cumplimiento de sus vallas tanto mínima como ideal, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, ya para ir terminando me gustaría presentarles el directorio de la meta 2, todo el equipo que está detrás de la formulación de estas vallas, perdón, de esta meta. Y bueno, principalmente comentarles también que pueden contactarse con nosotros, los especialistas a cargo de la meta, el señor Jaime Torpoco, el señor José Céspedes y quien les habla, Diego Zúñiga, a través de nuestros números personales que están publicados ahí o también al correo de metapedial arroba mef.gov.pe, ¿no? Y bueno, un poco para graficar quiénes somos los que estamos detrás de ello. La siguiente, por favor. acá les muestro un poco las fotos de cada uno de nosotros, poco para que ustedes se pregunten quién es el que está atrás, ¿no? Ya cada uno, acá está el director Armando Bújiza, el especialista José Céspedes, especialista Jaime, Jaime Torpoco, quien les habla, Diego Zúñiga, y nuestros analistas Gloria Castillo, bueno, consultores analistas Gloria Castillo y Rafael Yontop, ¿no? Y bueno, eso sería todo con mi participación. Te doy el pase, María. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Estimados participantes, antes de continuar con la ronda de preguntas, nuevamente mencionar que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material de esta capacitación. Ahora sí, estimado Diego, tenemos algunas consultas para ti. Sí. Ok, primera consulta. ¿Los campos de SISMEPRE se puede dejar en vacío si se desconocen los datos? No, la verdad que no es lo ideal, como bien lo comentaba en la capacitación, siempre es importante registrar información en todos los campos. Recuerden que de no tener la información se deberá realizar la estimación, una mejor estimación posible, ¿no?, a fin de completar correctamente los campos, ¿no? No es una excusa de que, y lo he escuchado varias veces y luego mención porque es lo que mencionan los funcionarios municipales, que la gestión anterior no dejó información, que no contamos con esa información, etc., etc., entonces, sí sería importante realizar una estimación que esté acorde, ¿no?, un poco a la realidad de la municipalidad. Yo sé que probablemente no son todos los datos que hay que estimar, solamente son ciertos puntos, pero sí realizar una mejor estimación. Aparte que tengan en cuenta que dejar vacío los datos, dejar vacío los campos es motivo de incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgar el cumplimiento de la meta, no? Gracias, Diego. Tenemos otra consulta. ¿El monto inicial del año 2021 puede ser mayor al monto inicial del año 2022? El monto de la emisión inicial del año 2021 sí puede ser mayor, la verdad, que el monto inicial del año 2022, pero no es lo normal, no es lo usual. Mayormente, la emisión va creciendo año a año, por ejemplo, los valores de arancelarios de los terrenos, el metro cuadrado en sí, lo que determina el Ministerio de Vivienda, va creciendo año a año, es lo normal. Por ende, no es normal, no es usual que la emisión decrezca, debería ser mayor, considerando que el padrón de contribuyentes sigue siendo constante a más, no es normal, puede pasar por N razones, siempre hay casuísticas, habría que revisarlo, pero esos son los criterios a tomar en cuenta, uno, el padrón de contribuyentes sigue siendo el mismo, un terreno difícilmente se vaya a devaluar, la verdad, en lo que respecta, no a valor de mercado, sino a valor real, a la determinación que realiza el Ministerio de Vivienda, son cosas que hay que tener en cuenta, pero no es usual. Gracias, Diego. Siguiente consulta, respecto al registro de información al CISMEPRE, ¿se debe ingresar todos los campos al 30 de junio del 2022 y al 31 de diciembre del 2022? Sí, bien como lo comentaba, se debe registrar toda la información, claro que en cada uno de su periodo, evidentemente, hasta ahorita, ahorita estamos jugando con los campos hasta el 31 de junio, no hay nada más que registrar y una vez que esté aperturado el segundo periodo de registro, pues hay que registrar o haga la redundancia todos los campos que se solicitan como fecha máxima hasta el 31 de diciembre, ¿no? No se debe dejar campos vacíos, ya lo mencioné y esto, como también lo repito, es importante tenerlo en cuenta y como ya se dijo en la capacitación, pues es motivo de incumplimiento, ¿no? Gracias, Diego. Otra consulta, respecto a la resolución de alcaldía, ¿debe ser igual al modelo que está en la guía? La resolución de alcaldía que hemos publicado debe contener información o mejor dicho, la resolución que ustedes vayan a elaborar deben tener como mínimo la información que se ha publicado en el modelo de resolución de alcaldía, de hecho, que puede contener información adicional que la municipalidad considere pertinente colocar y es potestad de cada municipalidad para sentir un área jurídica, un despertice legal que le permite o sugiere colocar cierta información, pero como mínimo sí debe estar la información que se está colocando en el modelo de resolución, ¿no? Gracias, Diego. Y finalmente, ¿qué criterio se toma en cuenta para determinar las vallas de recaudación del impuesto periodial? En lo que respecta a la actividad uno, las vallas de efectividad, pues se ha tomado un poco como ha ido el avance de la efectividad de ciertos grupos de municipalidades, tanto en el 2021 como en el 2020, hasta en algunos casos 2019, se ha visto, se ha promediado y se ha tenido las variaciones que ha mostrado la información y en función de ello se ha determinado el crecimiento de efectividad. En lo que respecta a la recaudación o las vallas de recaudación de las tipo E, pues se ha tomado información en 2019, 2021, también cuánto han crecido, cuánto más podía haber crecido en potencialidad. Recuerda que hemos tenido un año de 2020 complicadísimo, pero ciertas estimaciones permiten determinar cuántos son las vallas de crecimiento y los montos nominales que se muestran. También, por ejemplo, en el caso del grupo 2, en el caso de ellos mismos se ha determinado en función a la cantidad de ciudadanos que existen, fuente del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. Entonces, en función de ello es que se han logrado determinar las vallas. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Ahora sí, agradecemos a nuestros expositores por su participación en esta importante capacitación virtual. Ahora sí, estimados participantes, de esta manera damos por culminado nuestro evento. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, los contactos los pueden ubicar en la página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, queríamos comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales, así como el material de capacitación de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Instituto de Economía y Finanzas y de la página web de la Dirección del Presupuesto Público. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan una buena tarde. Gracias por ver el video.